hola amigas amigos bienvenidos a dulce y natural para el día de hoy vamos a aprender un tip de cómo evitar los gusanos blancos en la caneca de la basura miren acá tenemos sal tenemos una bolsita y acá les voy a mostrar algo que no es muy agradable por eso no lo coloqué en la mesa sino para mostrárselos así de pasoncito cuando hacemos pollo y le quitamos la piel esto lo arrojamos a la basura sin pensar que eso se va deteriorando y eso es lo que llama los gusanos blancos entonces para que eso no pase miren lo que vamos a hacer tomamos esta bolsita echamos acá la piel en el pellejo del pollo y le vamos a agregar sal no hay necesidad de ensuciarnos las manos y esto hace miren acá y esto hace que no salgan gusanos blancos en la caneca de nuestra basura cada vez que tú cocines y tengas desperdicios ya sea de pollo de carne de res a esta operación y verás que primero no llama las moscas y segundo vas a evitar que se formen que salgan los gusanos blancos en tu caneca si te gustó esta manera de cómo evitar los gusanos blancos en tu caneca de basura regálame dedito arriba suscríbete a mi canal y recuerda activar la campanita para que cada vez que yo coloque vídeo te llegue una notificación de que hay vídeo nuevo recuerda compartir este vídeo con tus amigas tus amigos en tus redes sociales porque sé que a más de una de tus amigas le va a gustar esta manera de cómo evitar los gusanos blancos en su caneca de basura se me cuidan mucho bendiciones por montones mente positiva para todo lo que emprendan y nos vemos en un próximo vídeo chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!